Vídeo de Trabaja Desde Casa Somos un canal que está asociado con Derrota a la Crisis Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos o a todas A ganar dinero a través de internet La mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet Es Derrota a la Crisis Ahora os voy a enseñar como funciona Derrota a la Crisis Un poquito Este es mi primer vídeo Y este chico, este chaval Se llama Sergio Y se lo está ocurriendo un montón Esta página fue creada para todos nosotros Para poder, para que nos fuera muchísimo más fácil conseguir referido No quiere decir que con esta página ya está todo hecho No, en este mundo hay que trabajar sí o sí para todo Pero sí Nos ayuda un montón a conseguir referido ¿Por qué? Ahora os lo explicaré Bueno, primero que nada Debajo del vídeo os voy a dejar el link para que se podáis registrar En Derrota a la Crisis Pincháis y os llevará aquí A donde estoy yo Simplemente aquí como pone ¿Veis? Aquí inicio, blog Aquí están los pagos que él ha recibido Esto, etcétera Podéis echarle un vistazo Encuestas Las páginas de encuestas Ver anuncios Trabajaremos también viendo anuncios Vamos a ganar dinero Tanto viendo encuestas como viendo anuncios Como veis aquí Aquí hay encuestas para España solamente y para todo el mundo Para que lo sepáis Ver anuncios, está Clipsense, Neoboom, Mudet, Traffic Monster, etcétera También podemos ganar dinero jugando Con el móvil Viendo email Con el catchback Y con otras cosas Como inversiones, rotación de tráfico, etcétera Ya es que hay un apartado que pone ayuda Ayuda en procesos de pago Ayuda viendo vídeos Para saber cómo funciona también derrotar a la crisis, etcétera Hay muchísimas cosas En el cual Esta página Veis que tiene muchas cosas Pero es muy sencilla Y si de todas formas Viendo estas cosas No sabéis algo Me lo ponéis abajo del vídeo En comentarios Os ayudaré con muchísimo Bueno, simplemente Tiene un apartado que es derrotar a la crisis Y otro apartado que es afiliado Que es para nosotros Entonces pinchamos Como veis Yo estoy fuera Yo ahora en mi turno Estoy dentro de mi cuenta Vamos a dejar que cargue Vamos a dejar A veces quiere cargar Le da la gana Y como veis aquí Aquí nada más Ponéis un usuario Un email Una contraseña Aquí pincháis Y le dais a registrar Os llegará un link de confirmación Entráis Pincháis el link Y os llevará a través de la página Entonces Nada más aceptáis Las condiciones Y ya Le dais a entrar Entramos de todas formas En ayuda Os lo explica en vídeos de ayuda Os lo explica muy bien Aquí Yo sigo a editarlo 38 Vamos a pinchar Vamos a poner aquí La contraseña Un segundito Vamos a ponerlo Como veis Aquí si quiere que os recuerde El ordenado Y aquí le damos a ceder Vamos a ceder Vamos a esperar Que cargue La página Y una vez que estemos dentro Como veis Aquí viene Bienvenido a editarlo 38 Aquí simplemente Mensajes Le podéis mandar mensajes A vuestros Referidos Voy aquí Mandáis mensajes Yo os aconsejo Que cada vez que Conseguéis un referido Le deis la bienvenida Y le decáis Que estéis aquí Para cualquier cosa Si no sabéis Cómo hacerlo Me lo decís en comentarios Y os ayudaré Con muchísimo gusto Os mandaré yo Personalmente Algo que le podéis decir A vuestro referido Para saber Que siempre estáis ahí Aquí Están mis list personales Como veis Aquí está El link De Eclipsense Neoboo BioClickCash Esta página En estos momentos No está funcionando Pero para que sepáis Que dentro de poco Empezará a funcionar ya TrafficMonson PairBird Futuro Hay muchísimas Mira por ejemplo FuturoTalkes Y miillo Son de De encuesta Este de juego Este de cashback Hay muchísimas cosas Y como veis Aquí también tenemos Procesadores de pago Como veis Hay muchísimas cosas Entonces Este le tendré que poner Yo aquí El link Esto bien no lo he puesto Que esto es una página Que ha sacado Derrotada a Christie Nueva Y lo tendré que poner Como veis aquí Aquí está La herramienta de promoción Que quiere decir esto Que con este link Este Que veis aquí Vale Este lo ponéis En Facebook Twitter Google más Haceis un vídeo Como yo estoy haciendo En foros Etcétera O si Diciendo a los amigos Y este link Es el que conseguiréis Que se registre gente En esta En esta web Una vez que se registre Se registre cualquiera Algún amigo O familiar O algo Y quiera meterse En alguna de las páginas Se registre Se han referido Vuestro En todas Vale Entonces por eso Es muy importante Esta web Porque con un link Eso es el que se registre Es referido También vuestro Cuando sepáis Estos son los formatos En html 5 Estos son los formatos Para poner en página web Blog Etcétera Y estos Son los formatos HIF Que quiere decir esto Que hay algunas páginas Que podéis poner El banner Por ejemplo Forapage Es una de ellas Y podéis poner este Dependiendo del formato Y el tamaño que sea Pues cogéis uno u otro Si no sabéis Pues ya me pregunté Debajo el vídeo Lo comentaré Este Red Son todas las redes Que vamos consiguiendo Fijarse Todo lo que voy llevando ya Del segundo Del tercero Del cuarto Hasta el cuarto Tengo Y si la gente Se va registrando En algún En alguna página Pues será referido a mí Ya he conseguido Bastantes referidos Estos son mis datos El usuario mío El email El twitter Y el facebook Como veis aquí Son Míos Son mis datos Y aquí en contacto Podéis mandar Digamos un mensaje A vuestro patrocinador Por ejemplo Yo si A mí me metió Iván Dragof Y si quisiera Preguntarle algo Podría ponerle Un Un mensaje personal Y privado A él Aquí Son los vídeos de ayuda Como veis Vamos a meternos Y aquí Os explica también Cómo funciona Derrotar a Crisipa Paso por paso Como estáis viendo Un segundito Que no sé Lo que ha pasado Dice que no tengo Conexión A internet No sé por qué Vamos a ver Que estoy utilizando También otro ordenador En otro cuarto Y no sé por qué Ahora el mito No me deja Bueno No me deja entrar Será porque estoy Utilizando otro ordenador Bueno O porque hay mucha gente Metiéndose Pero como Para que sepáis Que este apartado Funciona Perfectamente Que yo lo he utilizado En alguna ocasión Cuando he querido Preguntar Saber algo Aquí va subiendo Y aquí son las preguntas frecuentes Las páginas Los blogs Aquí También Sepay Me está ayudando un montón Derrotar a Crisipa Está haciendo un curso Para todos nosotros Para que nos ayude A saber Hacer un Facebook Un Twitter Un Google+, Un LinkedIn También nos está ayudando A un blog Para poner También Saber Poner Páginas Ahí Explicar un poquito Etcétera Etcétera Aquí Entonces En curso Se metéis Y aquí están Todos los cursos Todos los apartados Del curso Para que lo sepáis A ver si quiere entrar Y si no me da Otra vez la data Como antes Bueno Es que estoy utilizando Estoy bajándome algo En el otro sitio Otro grado Y no me deja Pero bueno Para que sepáis Que aquí también funciona En curso Y en vídeo Páginas Procesadores Aquí En un curso anterior Hicimos Todos los derrotas a Crisipa Hicimos vídeos Explicativos También se podéis meter Y podéis echarle un vistazo Bueno Yo espero que os haya servido De mucho Este vídeo Este es mi periodo del vídeo Si os ha gustado El vídeo En comentarios Me lo ponéis Todo lo que os haya gustado O si hay algo Que se pueda mejorar Me lo ponéis También Y lo intentaremos Ayudaros Y Y solucionar Todas las cosas Que fallemos Entonces Es muy importante Si de todas formas Le podéis dar Acceder Que está para arriba Que nos cuesta Me ha sido un favor Un montón de grande Y si no estáis Suscrito a mi canal Se podéis suscribir Para saber Cuando subo los vídeos Bueno Iré subiendo vídeos Explicativos De todas las páginas De un poquito Explicando Este mundo Os ayudaré en todo Y si seguís mis pasos Os haréis grande Como lo estamos haciendo Todos los derrotas a Crisipa Bueno ahora si Espero que os haya gustado Me despido de todos ustedes Y un abrazo para todos Venga Adiós